Cada día vemos su compromiso reflejado en obras y acciones que nos muestran su habilidad para administrar y también la visión de apoyo a la gente. Cada vez que nos visitan el Estado de México, no podemos dejar de reconocer esa energía y esas muestras de cariño hacia los mexiquenses. Venimos de una jornada de supervisión del tren suburbano en su tramo Lecherea, Alaifa, y en este proceso que hicimos fue un encuentro muy productivo en el que pudimos constatar los avances de esa importante obra que nos permitirá ofrecerle a la gente un servicio de transporte seguro y rápido al aeropuerto Felipe Ángeles. En este evento tan importante celebramos los resultados y avances de los programas para el bienestar y reafirmamos nuestro compromiso con una agenda social amplia y atenta a las condiciones y necesidades de la ciudadanía. Durante el mes de diciembre iniciamos la entrega de la tarjeta Mujeres con Bienestar en el Estado de México y que se ha beneficiado a 400 mil mujeres en nuestro Estado. Este es un compromiso que tomamos muy en serio partiendo del ejemplo que usted nos ha dado y la indicación que nos dio de atender a los más necesitados. Gracias por ver el video.